No quieres que te quiera Guilmo No quieres que te quiera Guille, si te quiere mucho Déjale que te quiera Ay el abuelo, abuelo Mira como te quiere Muy bien Guille, ay como quiere el abuelo Ay como quiere el abuelo El no quiere cuentas, el abuelo no quiere jugar contigo Guille Abuelo